En el Parque San Sidro del General se construyó la Oficina de Promoción Turística por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. La obra ya está lista y está a la espera de que la Cámara de Comercio de la Región Brunca realice la instalación del equipo y la colocación del mobiliario. Por ello, esperarían que en este mismo año entre en funcionamiento. La idea es inaugurarla en diciembre. La Municipalidad y la Constructora ya entregó lo que fue la Oficina. Ya pasamos lo que son las especificaciones del mobiliario de equipo, las características a la Cámara. Y ahorita estamos esperando que la Cámara pronto nos anuncie o nos avise cuándo ya estaría ese mobiliario. Porque si Dios quiere, esperamos inaugurarla en el mes de diciembre. Esperamos aprovechar que están las fiestas, aprovechar que están todas las actividades de fin de año. Aprovechar la apertura porque también es importante que las personas o el generaleño conozcan más de sobre su cantón. La intención es dar a conocer los diferentes atractivos del cantón y cuentan con la información que fue elaborada por estudiantes de turismo de la Universidad Nacional. Los diferentes atractivos del cantón. Por eso ya la Universidad Nacional nos suministró un inventario que podemos utilizarlo, un aviso bueno, para poder decirle al generaleño o también al extranjero que nos visita, decirle, bueno, estos son los diferentes atractivos que tenemos. En sí, la oficina fue diseñada, fue hecha como un estilo tropical, como estábamos hablando la vez pasada con el arquitecto Marco Murillo. Él lo hizo también que fuera armonioso con lo que es el parque. ¿El diseño es acorde con el parque? El diseño todo es un diseño que es muy atractivo, muy tropical al turista y todo eso, al diseñado especialmente a lo que nosotros tenemos aquí en la zona también. El turista podría, bueno, una de las primeras etapas que estamos desarrollando es que el visitante puede entrar a la oficina y con el inventario y también con un ejemplo, con Google Maps o Waze, le podemos dar la información y decirle, bueno, duras tantos minutos o en llegar a tu destino dentro del cantón de Pérez Celedón, porque sabemos que, por ejemplo, lo que es Waze y Google Maps trabaja muy de la mano y podríamos suministrarle la información. Además de que contamos con el inventario y podemos darle características del lugar y de todo. En esta oficina habrá un funcionario atendiendo a la población y la idea es también recibir practicantes. Entonces, desarrollando diferentes trabajos y aprovechar todo ese recurso humano, tanto en las universidades e institutos, para que ellos también aprendan un poco más sobre la industria del turismo y fogearlos y que sean unos buenos profesionales y que ellos adquieran la experiencia necesaria para que el día de su hoja de vida, su currículum, pueda decir, tenga una experiencia en la oficina y le sea más fácil encontrar trabajo en el área de turismo. Así que pronto esperan que esta oficina esté al servicio de los turistas. ¡Suscríbete al canal!